Paré, señor, no siempre, si no es más que lo puede Paré, señor, no siempre, si no es más que lo puede De Chaua Lama, que nos perseguí, que no te caes De Chaua Lama, de Chaua Lama, que nos perseguí De Chaua Lama, de Chaua Lama Lama, de Chaua Lama, de Chaua Lama Lama, de Chaua Lama, de Chaua Lama Lama, de Chaua Lama, de Chaua Lama, de Chaua Lama Lama, de Chaua Lama Lama, de Chaua Lama